ah bueno qué tal gente todo bien otro vídeo más para el canal de los jocoristas donde hoy voy a mostrar más o menos qué es lo que voy a hacer con con el acuario de bola que está ahí y bueno hemos conseguido gracias a jonathan cielas hemos conseguido este tronco está muy bueno y bueno también hemos conseguido un par de plantas sí también de las que de las que crea johnny tenemos otro acá tenemos otras más y aquí hay un montón más hay variados bien lo primero que vamos a hacer vamos a poner un poquito estas plantas en agua y vamos a hervir este tronco para matar todas las bacterias y lo vamos a pelar porque vemos que tiene estas cascarillas que que nos van a asociar el agua así que lo vamos a hacer hirviendo y para matar todas las bacterias pero primero lo vamos a pelar bien a esto y lo vamos a dejar impecable bueno mientras como le dije tenemos que limpiar el tronco lo más lo más que podamos sacar de todas esas cascadillas y mientras se calienta el agua para para quemarlo o sea para tirarle agua hervida y así se quemen todas las bacterias y seguir limpiando lo vamos a sacar lo que serían las plantas que nos dieron y vamos a ponerle un botellón de agua esta es la primera vamos a ponerla ahí en nuestro botellón de agua para mañana que justamente podamos armar en el acuario ese y sacando tenemos plantas flotantes ahí están ahí están todas nuestras plantas y estas plantas también están acá todo lo que es flotante también lo vamos a poner ahí para que no se pierda ninguna no vamos a abrir estas estas y ya vamos a poner todas ahí bien listo ya tenemos todas las plantas que vamos a usar ahí en el tarro con agua para que le de un poquito el sol mañana y a este lo que vamos a hacer lo vamos a curar con agua hervida si vamos a poner agua en todo el tronco y bueno lo vamos a no lo vamos a dejar reposar si no lo vamos a poner le vamos a tirar agua que cubra bien el tronco y ya con eso sería suficiente para matar a todas las bacterias primero recuerden que tiene que ser agua hervida para poder ponerle este tronco bien una vez que ya tenemos el agua hervida lo único que vamos a hacer es esto atirarlo en todo el tronco voy a salir matando las bacterias como yo no tengo ahora un tarro como para hervirlo y dejarlo vivir un ratito hago esto todas las ramas y vaya cayendo el agua y vaya matando todas las bacterias que puedan que puedan haber en estos troncos y así hacemos con todos los troncos que vamos a meter en el acuario para evitar futuras enfermedades bueno obvio que lo tengo que terminar de limpiar pero ya más o menos quiero ir cerrando la idea de cómo lo voy a poner acá en el acuario y la verdad que se ve muy bien tendría que hacer un pequeño ajuste nada más pero queda bien la verdad que me gusta como queda lo que tengo que agarrar y poner la grava y ver cómo voy a poner ese tronco ahí más o menos sería así pero más abajo solo que tengo estas ramas justamente que me molestan para que pueda llegar al fondo posiblemente tendré que cortarlas o no o dejarlo así ahí no sé voy a ver pero la verdad que está muy bueno para ahí va a quedar muy muy bien ¿ven? y bueno eso va a ir tapado con grava y todo y lo que sería el sustrato nutritivo para las plantas pero por lo menos ahí va quedando de arriba se ve muy bueno bueno hasta acá nomás va a ser la primera parte del acuario de de bola por decirlo así y bueno espero que les haya gustado díganme si les gusta qué es lo que harían qué es lo que no qué es lo que cambiarían y bueno nos dejamos acá yo me voy a dormir porque tengo sueño primera parte del acuario redondo y bueno básicamente lo que estamos haciendo acá es limpiar todo el el bonsai este que que no consiguió mi amigo Johnny les pido perdón por por estar hablando así ya que bueno cuando hice este vídeo me encontraba bien hoy que quiero subirlo a youtube estoy pasando por por el covid 19 así que por eso me encuentro un poquito la hostomada pero bueno no quería dejar de subir contenido y esta sería la primer parte de del acuario redondo o de bola como lo conocen y nada les pido disculpas por la tos de que me van a matar pero bueno en estos momentos estoy en mi casa acostado tomando los recaudos del covid 19 y del aislamiento así que nada quería mostrarles más o menos el proceso de con un cúter directamente cortaba hacia un corte en una cascarilla y se salía con un papel la verdad que una vez que están secos los troncos muy muy fácil limpiarlos y bueno acá más o menos les dejo el proceso por el cual tuvo que pasar este tronquito para ya después van a ver el material finalizado bueno gente como te dije si te gustó el video dale like dale compartir y bueno deja tu comentario te mando un abrazo grande y a cuidarse del covid loco que esto está jodido nos estamos viendo en otro video más de lo de jacuarista chao